Hola, los saluda Alan, médico residente, y hablaremos sobre hinchazón o edema de las piernas. ¿Por qué es importante el edema de las piernas? Porque es un signo que se presenta de manera frecuente en enfermedades graves en los pacientes. La hinchazón de las piernas o el edema de las piernas o de las extremidades interiores es un signo que va a afectar a muchas personas en todo el mundo. La hinchazón o este edema de las piernas se puede ver a un desequilibrio en el movimiento de los líquidos en el cuerpo, ya sea dentro o fuera de los vasos sanguíneos, y se van a acumular estos líquidos en los tejidos, así como en las piernas, como podemos ver en esta imagen, que colocamos un dedo sobre la pierna y se queda marcado el dedo porque hay líquido en lo que serían los tejidos de la pierna. Hay varias causas que pueden alterar este intercambio de líquidos en el cuerpo, desde lo que son los problemas en el hígado, riñones o corazón. Tenemos que dos de las principales causas de hinchazón o edema en las piernas son la insuficiencia cardíaca, que es un problema con el corazón, y la enfermedad renal crónica, que es un problema con el riñón, las cuales son enfermedades muy frecuentes tanto en México como en todo el mundo. En el caso de la insuficiencia cardíaca, se va a presentar edema o hinchazón de las piernas debido a que se presenta una congestión de sangre, ya que el corazón tiene alterada su función para bombear sangre adecuadamente a todo el cuerpo, por lo que podríamos decir de manera sencilla que se estanca la sangre o los líquidos en los tejidos, así como en las piernas. Se considera que la insuficiencia cardíaca es una causa muy frecuente de hinchazón o edema en las piernas en todo el mundo, y algunas otras manifestaciones o molestias que puede presentar los pacientes con insuficiencia cardíaca sería isnea, que es la falta de aire, la tos, pérdida de peso, aumento del volumen del abdomen, o un aumento o crecimiento del hígado. También tenemos otra causa de edema o hinchazón de las piernas, que sería la enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica se presenta este edema o hinchazón de las piernas porque hay un compromiso que tiene el riñón para poder excretar o eliminar líquidos o electrolitos a partir de la orina, por lo que se van a acumular también lo que son estos líquidos en todo el cuerpo, y se va a manifestar con hinchazón en las piernas. En la enfermedad crónica también se puede presentar lo que es plurito o comezón, fatiga, anemia, náuseas, vómitos, aumento del volumen del abdomen, problemas con huesos, entre otras manifestaciones o síntomas en las personas con la enfermedad de lo que sería el riñón. Tanto la insuficiencia cardíaca como lo que sería la enfermedad renal crónica son enfermedades graves que se pueden identificar con esta hinchazón de las piernas. Independientemente de la causa de la hinchazón o el edema en las piernas, pues hay ciertas medidas que podemos utilizar para mejorar esta hinchazón de las piernas como sería la elevación de los pies con almohadas 30 centímetros por encima de la cabeza, utilizar medias compresivas, realizar ejercicio, la pérdida de peso, el control adecuado de la presión arterial y lo que sería un consumo bajo de lo que sería sal en la dieta. También se pueden utilizar otros medicamentos conocidos como diuréticos, un ejemplo de esto sería la furosemida que nos va a ayudar o va a favorecer la eliminación del líquido de lo que sería el cuerpo, disminuyendo pues esta hinchazón en el cuerpo, ya sea en diversos tejidos como en las piernas. Entonces ya todo sobre lo que es el edema o la hinchazón de las piernas. Espero les haya servido y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Adiós.